¡Ah, mamá! ¿Por qué mi papá le rompió la boca al repartidor del diario? Señor, vendo huevo. ¿Y yo pa' qué lo quiero vendado? ¡Ay, qué están haciendo! Salida de la brava de autos. Entrada. Este era un señor tan feo que en lugar de pajarito teníamos un cílago. Este es un hombre que entra a una carnicería y le dice al carnicero, ¿no ha llegado? ¿Quién? No, que si no ha llegado... ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Y no es lo mismo te repito el trato que te retrato el día de tu boda! ¡Vante! ¡Lo siento, amigo! ¡Pu!